Que Rajoy se olvide y Montoro se olvide de que Andalucía no haga sus deberes. Nosotros vamos a presentar nuestro presupuesto antes de que finalice el mes de octubre y ellos tienen que hacer sus deberes, que sus deberes no es buscarle una colocación a Soria, sino darnos las cuentas, las entregas a cuenta a los gobiernos autonómicos para que hagamos nuestro presupuesto.